Bienvenidos al taller de Mascudea, soy Antoni Casas-Empere y hoy seré su formador. En primer lugar vamos a hacer una breve presentación para contextualizar los contenidos que vamos a tratar en el día de hoy y a partir de ahí pasaremos a realizar las prácticas con el programa, iré atendiendo en cualquier momento las preguntas que me trasladéis por el chat e iremos practicando con el programa sin mayor problema. Bien, hoy tenemos un taller un poco especial, es un taller introductorio, pero que vamos a ver diferentes aspectos del programa como la gestión de los datos y los informes con Mascudea 2020. Bien, en primer lugar recordar las becas que se han lanzado para estudiantes que estén haciendo investigaciones sobre desarrollo sostenible. Hay de plazo hasta el 27 de mayo y hay diferentes ayudas en material, económicas, viaje, etc. Y podéis consultar en el enlace de la diapositiva la información sobre los requisitos y las características de esta beca. Bien, los contenidos que vamos a tratar hoy es un poco ecléctico este taller porque he recogido una serie de cosas que a mí me preocupan personalmente y que es importante tener en cuenta a la hora de hacer un análisis de datos con el programa Mascudea. Son pequeños consejos, pequeñas recomendaciones y herramientas que no habíamos abordado en talleres previos y por eso diseñé este taller para hacer este recorrido. Bien, empezaremos tratando la gestión básica de los datos con el programa Mascudea, diferentes aspectos técnicos de la gestión de datos y luego veremos la herramienta que tiene para dar anonimato a los documentos que hay en un proyecto, también la herramienta para archivar datos y crear un paquete para cumplir con la normativa de la Unión Europea sobre compartir datos en investigaciones financiadas con fondos públicos y luego tenemos diferentes formas de obtener resultados, informes con el programa Mascudea. La herramienta del publicador inteligente que nos va a generar un informe en Word, el libro de códigos del programa con las definiciones, los resúmenes con los segmentos codificados y trabajamos con resúmenes y exportar proyectos desde otros programas de análisis cualitativo al programa Mascudea, el formato de intercambio Refi QDA y finalizaremos mostrando una forma de exportar todo un proyecto de Mascudea a un archivo de Excel, cómo se monta y cómo se configura. Realmente es una herramienta interesante. Vamos a hacer un pequeño recorrido por estas diapositivas para contextualizarlo un poco y ampliarlo y ya pasamos a hacer las prácticas con la herramienta. Bien, tenemos dentro de lo que sería la gestión básica de los datos, tenemos diferentes aspectos o temas que son interesantes. Por ejemplo, ¿dónde se van a guardar los vídeos, los archivos muy grandes que queramos llevar a un proyecto de Mascudea? Hay un sitio para guardarlos por defecto, pero nosotros podemos configurarlo. Luego también el programa Mascudea introduce los datos dentro del propio programa, del propio proyecto. Entonces el proyecto, a medida que vamos introduciendo documentos, va aumentando de tamaño. Puede haber un momento que no nos interese, que aumente tanto el tamaño, sino que los guarde en la carpeta de datos externos que estábamos comentando. Entonces hablaremos en la práctica de las ventajas de guardarlo por encima de un megabyte o los inconvenientes y lo sencillo que es simplemente guardarlo en esta carpeta externa. No, el audio funciona bien, no estamos en... Yo a mí, en el panel aquí de control, me dice que habría que configurarlo en la herramienta de la videoconferencia, en la configuración. Bien, también tenemos el menú para empaquetar y desempaquetar esta misma carpeta de datos externos, como compartirlo si estamos haciendo una investigación en equipo con diferentes colaboradores. Y luego tenemos la posibilidad de, si hemos introducido datos dentro del proyecto, por ejemplo, que son menores de un mega en mi caso, en la configuración, tenemos la oportunidad de sacarlos en bloque todos a la carpeta de datos externos. Veremos la práctica. Son aspectos instrumentales del programa, pero que en el día a día son muy útiles manejarse con ellos, ¿de acuerdo? Bien, tenemos la herramienta también en el menú inicio para dar anonimato al proyecto. Permite dar anonimato a determinados segmentos de un proyecto, que nos hemos dado cuenta que previamente en la transcripción no le habíamos dado anonimato. Antes, lo que vamos a hacer es codificar las palabras que queremos cambiar y luego simplemente en la herramienta de análisis, búsqueda de textos, buscaremos la palabra, las codificamos y lo que hace es el código que nosotros le digamos darle anonimato. Ahora vamos a ver la práctica, veréis lo sencillo que es, ¿de acuerdo? El siguiente punto, sabéis que hay una nueva normativa de la Unión Europea en la que hay que hacer públicos los datos de las investigaciones con financiación pública. Entonces, esto ha cambiado mucho el escenario con el que veníamos trabajando y lo que vamos a tener que hacer a partir de ahora es, nuestras universidades, nuestros centros de investigación van a tener que habilitar los medios para que estos datos sean accesibles públicamente. Entonces, el año pasado ya, Mascudea se adelantó a esta implementación de la norma y ya tenéis una herramienta para empaquetar todos los datos de vuestro proyecto y poderlos compartir sin mayor problema. Bien, seguimos el recorrido. Tenéis aquí el publicador inteligente. Ahora me he cambiado del menú inicio, ahora estoy en el menú informes. Tenéis gran cantidad de posibilidades de obtener informes y tablas con los resultados y los objetos de vuestra investigación. Tenéis aquí el publicador inteligente en primer lugar. Es una herramienta muy interesante porque nos va a crear un informe de Word con el trabajo que hemos realizado de codificación. Van a estar todos los segmentos codificados y todo organizado como en un informe. Realizaremos esa práctica también y veréis cómo funciona. Y también si nos vamos a esta ruta que os he copiado aquí, vais a poder cambiar la configuración, el tipo de letra y el formato de este informe. Voy a estar editando este archivo que tenéis en la ruta que os estoy compartiendo. Yo os he compartido aquí abajo la que llegaba desde mi ordenador porque dependiendo de la versión de Windows, en mi caso, es diferente. En Mac no recuerdo exactamente cuál era, pero en Mac también se puede cambiar si tenemos Office para Mac instalado en nuestro ordenador. Esa sería la salvedad. ¿De acuerdo? Bien, otra de las cosas que podemos practicar en el día de hoy es cómo obtener un libro de códigos del proyecto. Si hemos estado añadiendo memos de código a lo largo de todos los códigos que tenemos con las descripciones de los mismos, pues podemos crear un libro de códigos y imprimir o obtener un archivo con todos estos códigos listados dentro de la información. De acuerdo, sería la idea de poder sacar este libro de códigos que tenéis en el menú informes. ¿De acuerdo? La posibilidad de trabajar con resúmenes es una herramienta abstract para abstraer para las fases más conceptualizadas del análisis en la que vosotros mismos vais haciendo resúmenes de los segmentos que habéis estado analizando. Tenéis la posibilidad de generar un informe en Word con los resúmenes junto a sus correspondientes segmentos codificados. ¿De acuerdo? Si no habéis trabajado con resúmenes, pues esta herramienta os resultará un poco más extra. Luego tenéis aquí la posibilidad, como comentábamos, de movernos entre diferentes programas que os he listado aquí arriba. Todos estos programas se reunieron hace un par de años o tres y llegaron a un acuerdo de crear un formato de intercambio en el que podéis, pues, si estáis decidiendo utilizar un programa y queréis cambiar a otro, llevaros parte de vuestra investigación. En la medida que muchas herramientas, muchos objetos de un programa son propios de ese programa, no vais a poder exportar el proyecto 100% igual que lo tenéis en un programa. Por ejemplo, si exportáis de más QDA a Atlas T, como en Atlas T no hay variables, vais a perder esos objetos que tenéis en vuestro proyecto. Yo os he listado en verde todos los objetos que se van a poder compartir en más QDA y tenéis aquí la lista de los objetos que no se van a poder compartir. Son elementos propios de más QDA que no son exportables a otros programas. Todos estos que tenéis a la izquierda sí que son exportables. Tenéis la posibilidad de abrir un proyecto, tenéis aquí bajo refi QDA la opción, la hora de abrir. Y tenéis aquí la posibilidad también de traer un libro de códigos que haya sido creado con otro programa, trasladarlo a más QDA. Bien, trasladarlo a más QDA o viceversa. Esto funciona, el formato de intercambio es el mismo para todos los programas que se comprometieron a implementarlo. Bien, una de las herramientas que más útil considero yo y que más me ha servido en el trabajo es a la hora de, si has hecho un proyecto para un cliente y quieres compartir el proyecto, si ese cliente no tiene más QDA, puede utilizar el lector de más QDA que es gratuito para ver el proyecto. Pero para manejarse eficientemente con los objetos del proyecto, más QDA implementado también en el menú informes, la posibilidad de exportar un archivo de Excel con todos los componentes del proyecto. Esto es muy interesante porque en las pestañas de Excel os va a incluir todos los objetos y os los va a alistar y podéis manejaros en Excel como queráis con todos los objetos y todas las posibilidades que tengáis del proyecto. Bien, este es el recorrido. Hoy el taller no es muy metodológico, es más bien introductorio, técnico y no tiene mucho más misterio. Bien, tenéis aquí la programación de próximos talleres que voy a impartir. Me queda uno en abril, el 29. Y luego ya tenemos uno por semana en el mes de mayo con diferentes herramientas o temáticas que habéis ido proponiendo y que nada, y que vamos a trasladar para ir abordándolas, pues abordaremos el análisis exploratorio con más QDA el día 29, cómo aprovecharnos de los automatismos que tiene el programa para hacer un análisis inicial, exploratorio, prospectivo, antes de pasar al análisis cualitativo manual, cómo aprovechar de las ventajas que el programa nos ofrece. Sí, Ángela, Ángela quiere hacer una pregunta. Adelante, Ángela. ¿Tienes problemas con el web importer? Bueno, a veces puede dar un problema porque no todas las páginas se dejan importar. Depende de la página. Normalmente yo lo que te aconsejaría es que te pongas en contacto con el servicio técnico de más QDA en Berlín. Hay un formulario en la página web y es un servicio excelente. En el mismo día te van a dar una respuesta y te van a decir qué problema hay. Yo sí que he tenido problema con algunas páginas en concreto. Algunas páginas en concreto no me ha dejado descargarlas, pero en otras sí que lo he podido hacer. Sí, solo importa en PDF. El PDF, si la página que estás viendo contiene texto, te lo considerará como texto y si hay imágenes, como imágenes. Normalmente no suele dar problema, pero sí que es verdad que en algunas páginas, supongo porque estarán protegidas para hacerlo, yo lo he intentado hace unas semanas, quería haceros la práctica. Con el tema de ahora de la crisis sanitaria del COVID. Este. Entonces, intenté hacer la práctica con periódicos digitales y descargar noticias y tuve muchos problemas con los periódicos. Lo bueno sería que lo importara como CVS. Bueno, sí, no sé. Es que si quieres mantener las imágenes y la estructura del sitio web, al importarlo a CVS, vas a perder lo que es propiamente la página web. Lo mejor es imprimirlo a PDF tal cual. Tú también estabas viendo lo de los periódicos. Claro, es que los periódicos digitales, eso ni siquiera lo puedes imprimir con Adobe PDF, porque luego las letras no se pueden seleccionar bien. Es que en PDF te vas a perder los comentarios. Pues no sé más decirte, Ángela, no te puedo dar una solución, porque yo ya te digo que también tengo el mismo problema, pero yo me imagino que es más cosa de los periódicos digitales y la codificación que tienen que de la propia herramienta. Hay vídeos de YouTube que tampoco los puede capturar y en esto pasa lo mismo. Es igual que PDFs. Hay PDFs tan retorcidos que ni siquiera los puedes manejar bien con más QDA. Siempre dicen que hay un 99,9% de compatibilidad, porque siempre encontraremos el archivo raro y protegido en el que no podamos manejarnos. Bien, estaba comentando los próximos talleres que vamos a tener. Tenéis listados en la página de más QDA o en nuestra página en recursos. Si os apetece compartir un ratito los miércoles por la tarde, pues quedáis invitados todos y todas a uniros a los talleres. Bien, vamos a pasar con las prácticas. Tengo aquí el programa abierto con un proyecto. Este es el menú que estábamos comentando, el menú del programa. Estamos aquí en el menú inicio. Tenéis aquí todas las opciones. Voy a intentar ir despacio para aquellos que no conocen bien el programa, que son nuevos con él. Aquí tenéis mi sistema de documentos. Como podéis ver, solo tengo unos cuestionarios que he importado. Los cuestionarios están analizados. Tenéis aquí los códigos. Podéis ver que tengo diferentes códigos de diferentes temáticas. Son cuestionarios para alumnos de un curso online, formación más o menos, como la que estamos siguiendo por este medio. Entonces, vamos a hacer las prácticas con este proyecto y vamos a ir avanzado. Ángel pregunta que cómo he importado los cuestionarios. Vale, pues voy a retroceder un pasito atrás. Voy a abrir un nuevo proyecto. Y voy a hacerlo desde el principio, por si hay gente que no ha visto nunca el programa. Bien, ahora estoy en un proyecto nuevo, totalmente vacío. Estas son las cuatro ventanas clásicas. Documentos del proyecto, los códigos, donde veremos el documento. Y aquí tenemos la ventana de segmentos recuperados. ¿De acuerdo? Segmentos recuperados es cuando activamos un documento y activamos un código. Si ha sido codificado, aparecerán aquí las evidencias, los segmentos que cumplan condición de pertenecer a los documentos activados. Y aquí tenemos los códigos. Entonces, aparece el primer sistema de recuperación de información. Y en el cuestionario, si os parece, os lo voy a enseñar primero. Tengo aquí este, por ejemplo. Este es un cuestionario ya preparado para importar al programa. Podéis ver que tiene un bloque de preguntas cuantitativas. Y aquí tenéis las preguntas cuantitativas. Yo he añadido una columna que se llama Text Group, en la que le estoy diciendo el nombre del grupo de documentos, de la carpeta donde se van a poner todas las encuestas. Y luego le he dado un nombre a cada encuesta en la columna Text Name, para que me introduzca este texto dentro de la información. Y luego lo demás es muy fácil, ya no hay que hacer nada más. Simplemente en la variable vais a introducir el símbolo de dólar delante. ¿De acuerdo? Tenéis aquí las variables. Y los códigos con los que va a codificar las respuestas, no hay que poner ningún símbolo. Simplemente sería poner el nombre del código con lo que va a codificarlo. Esta sería la idea. Entonces, toda esta información no es la que me va a traer al programa. Voy a ello y siempre en importar tengo que seleccionar el botón que hace la operación que necesito. En este caso, como son datos de encuesta, de un cuestionario, tengo la opción de importar desde Excel, que es lo que voy a hacer, o tengo la opción de importar los datos desde ServiMonkey, si tengo una cuenta, y he hecho el cuestionario ahí. De momento solo importa de ServiMonkey, pero está previsto que en el futuro inmediato importe desde otras aplicaciones que se manejan con cuestionarios. Yo voy a darle a importar desde Excel. Tengo aquí el cuestionario, lo selecciono, me reconoce la columna de TextGroup, TextName, y puedo ver cómo me ha marcado la casilla para las variables, y aquí abajo cambiaré la opción porque son códigos cualitativos que tiene que codificar, ¿de acuerdo? Le doy a OK para que siga el proceso, me confirma el tipo de variable que va a crear, tengo de texto, tengo de números enteros, tengo booleanas, aquí tenéis los tipos de variables que maneja el programa, son variables que conocéis de otros programas, y le doy a importar simplemente y ya la tengo. Cierro el cuadro de información y podéis ver que ya tengo mi cuestionario. Este es otro, este es diferente del que estábamos viendo, y podéis ver cómo me ha codificado todas las respuestas que tenéis. Las tenéis ya precodificadas, son contextos en los que vais a hacer el análisis de la información. Esto sería la parte cualitativa del cuestionario y en el menú variables tenéis la lista de variables que ha importado con las que ya podéis hacer análisis estadísticos o ver cómo se distribuyen las respuestas. Las tenéis aquí en azul, son las de usuario, las que están en rojo son de sistema que no se pueden modificar por nosotros. Cambiamos al editor, este es el editor, tenéis aquí también siempre en las variables la posibilidad de cambiar de lista al editor y aquí tenéis los valores del editor de variables que por supuesto se pueden editar y cambiar conforme vosotros consideréis. Todo esto se ha hecho desde el trabajo del cuestionario que estaba en Excel, o sea que lo ha hecho solo el programa, nosotros ya tendríamos que analizar los datos. Bien, pues esta sería la idea, voy a abrir el proyecto con el que estaba, así por si necesito datos codificados o algo. Este proyecto es diferente, es otro proyecto, pero bueno, también ha creado el grupo de documentos a partir de la columna text group y lo que cambia es el nombre que le daba en el de encuesta participante y el esquema de funcionamiento sería el mismo. Bien, pues este es el escenario y vamos a ubicarnos en el menú inicio y vamos a ver las posibilidades que tenemos de lo que estábamos comentando. Una idea interesante al respecto de los datos es guardar el proyecto. Sabéis que todo lo que hacemos en Mascudea no es necesario guardarlo, ya queda guardado en el proyecto en el que estamos trabajando. Si cerramos el programa, se queda ya todo guardado. Pero en ocasiones nos va a interesar del mismo proyecto crear una copia secuencial para tener diferentes versiones del mismo proyecto. Esto es útil porque si hacemos un análisis, pues a lo mejor nos hemos equivocado y preferimos volver a la versión anterior en la que el escenario era diferente. No es que el programa no tenga la opción de deshacer que la tiene aquí arriba. Yo me refiero a análisis y a un nivel metodológico. Pues bien, dándole a guardar proyecto, podéis guardar el proyecto con otro nombre y quedaría guardado. Simplemente le dais a guardar y solucionado. Si queremos hacer la práctica de guardar y anonimatizar el proyecto, vamos a intentarlo con este mismo proyecto. Tendríamos que seleccionar el código que nos interesa y luego él haría el proceso. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es buscar los nombres de dos tutores que aparecían en este curso, que son Mila y Pedro. Vamos a buscarlos en todos los cuestionarios y le aplicaremos los códigos que yo he creado previamente para esta práctica. Podéis ver que los códigos están vacíos, tienen cero codificaciones. Si yo me voy a análisis y le digo búsqueda de textos, me aparece Mila. Y le digo que la busque en los documentos, en todos los documentos y que me enseñe si aparece muchas veces o pocas. Puedo ver que en la transcripción se me pasó cambiarle el nombre dos veces y el programa me lo ha buscado. Bien, yo ahora como tengo aquí el código Mila, lo marco y le digo, lo marco para que aparezca en esta lista rápida. Simplemente, si yo cambio el programa, saben los últimos códigos que yo he estado, que quiero utilizar. Bien, cada vez que aparece Mila, yo le digo que lo codifique, ¿de acuerdo? Con el código Mila. Entonces, solo los caracteres, las cuatro letras, le digo que codifique y ya tengo dos segmentos codificados. Si repito la operación con Pedro, que es el otro tutor del curso, le digo que lo busque y me encuentra que Pedro aparece dos veces. Yo repito el procedimiento. Por ejemplo, si quisiera crear el código nuevo, yo ya lo tenía creado, pero si queréis crearlo tenéis este botón aquí para autocodificar con un nuevo código. Entonces, podríais crearlo sobre la marcha, no habría mayor problema. Le voy a decir que elija Pedro. Pedro, perfecto, solo los caracteres y ya puedo darle a codificar. Entonces, ahora podéis ver que ya tengo Mila y Pedro identificados, ¿de acuerdo? Podéis ver el código que me identifica. Ahora ya puedo ir a la herramienta de guardar y dar anonimato al proyecto. Entonces, yo tengo que arrastrar aquí el código que quiera. Voy a arrastrar Mila. Entonces, lo que va a hacer es sustituir las cuatro letras de Mila por XX, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Le damos a OK. Aprovecharé para beber. Y lo abrimos para ver el resultado. Ya podéis ver cómo se ha cambiado una X por cada uno de los caracteres, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a repetir el procedimiento con Pedro. Vamos a arrastrar Pedro aquí. Pero ahora vamos a cambiar por esta opción, incluir el nombre del código. Le damos a OK. Cambio con un nombre diferente. Y me repite el procedimiento para que veáis la diferencia entre las dos opciones de anonimato que tenemos. Bien, lo tenemos aquí abierto. Y ahora me ha quitado y solo me pone los tres primeros caracteres y me lo deja de esta forma. Bueno, lo ideal sería desde la transcripción, lo hagamos con el programa porque sabéis que más QDA podéis transcribir directamente con él. Cambiemos ya estas cosas en la transcripción, en el editor, cuando editáis el texto, sabéis que tenéis la opción en los textos de realizar una búsqueda. Podéis buscar la palabra que queráis y reemplazarla por otra. Esto también lo hubiéramos podido hacer con este sistema, ¿de acuerdo? Si nosotros buscamos una palabra, le podemos dar a este comando de reemplazar y dentro del programa y el modo de edición vais a poderlo cambiar, ¿de acuerdo? Estas serían algunas de las posibilidades. Bien, antes de continuar con estas dos opciones que tenemos previstas, quiero enseñaros el botón este de la ruedecita del engranaje, ¿dónde están las preferencias del programa? Bien, aquí es donde están las opciones que tendríais que atender a la hora de empezar un proyecto de verdad con el programa, donde guardáis vuestra carpeta de datos externos. Normalmente esta carpeta, cuando instaláis el programa, se os va a instalar en documentos, en mis documentos de Windows, en el disco C. Normalmente, si entra un virus a un ordenador, el primer sitio donde va es a la unidad C. Por eso es aconsejable siempre tener un disco aparte en el ordenador, que llamaríamos con otra letra, en mi caso es D. Y ahí es donde tengo los datos, ¿de acuerdo? Los datos de todo mi trabajo. En C solo están instaladas las aplicaciones. ¿Por qué? Porque si el virus rompiera C, yo siempre tendría los datos. Solo tendría que formatear el ordenador y reinstalar los programas y ya está. Por eso yo mi carpeta de más QDA la tengo en un disco aparte de lo que es el disco principal C. Luego tenemos la opción que he comentado de datos también, esta. Normalmente, cuando se instala el programa, tiene 5 megas configurados. Yo en mi caso lo bajo a 1 mega para que no me introduzca PDFs, imágenes, vídeos que sean superiores a 1 mega. ¿Por qué? Porque me gusta que mis proyectos tengan un tamaño lo más pequeño posible. ¿Por qué? Porque en un proyecto de verdad muy grande, pues puedes llegar a tener 100, 200, 300 megas de tamaño. Entonces, las posibilidades de que vaya más lento o tenga algún problema, pues pueden ser mayores. Por eso siempre es mejor que los datos estén en esta carpeta a partir de este tamaño y lo cambiaríais aquí en la ruedecita. Esta sería la idea de, por lo demás, todas las opciones que tenéis aquí, pues tenéis el auto guardado. También os va a ir guardando el proyecto automáticamente. Yo no lo tengo guardado automáticamente. Fijaros que tengo puesto que lo haga cada 999 días. ¿Por qué? Porque yo utilizo mucho esta función que os he dicho antes, guardar proyecto común. Cada sesión de análisis que hago le cambio el nombre. Por tanto, hago muchísimas versiones de un proyecto. Pero, bueno, hoy en día con las carpetas, el tamaño de los discos duros es muy grande, pues siempre las número y el último número, el más alto, el último proyecto con el que he estado trabajando. Por eso yo lo tengo configurado con 999, porque no quiero que me haga estas copias de seguridad. Cecilia tiene una pregunta. ¿Y si vamos a trabajar con vídeo e imagen? Pues si vamos a trabajar con vídeo e imagen, los datos simplemente hay que poner aquí un 1 y todo lo que supere esta cantidad, el programa nos saldrá en cuadro de diálogo y lo guardará aquí. Y podremos trabajar sin problemas, pero no estarán dentro del archivo informático del proyecto. Los vídeos por defecto es obligatorio ponerlos aquí dentro, pero las imágenes se pueden insertar dentro del proyecto. Lo mejor sería poner aquí un 1, si trabajamos con imágenes y vídeo, y todos los datos se guardan aquí. Si queréis, por curiosidad, voy a enseñaros mi carpeta de externos para que la veáis. Están todos los archivos con los que yo voy trabajando y él se encarga de elegir el que necesita en cada momento y de cada proyecto. Vosotros ahí dentro de esta carpeta no tenéis que tocar nada, es simplemente almacenarlos ahí y ya está. Por eso pensé que era importante, porque si no tenéis en cuenta esto, se os irán metiendo los datos dentro del proyecto y crecerán tamaño. Y os daréis cuenta, como me pasaba a mí al principio, que tengo un proyecto con 800 megas. Estaba haciendo una revisión bibliográfica y iba metiendo artículos, artículos, artículos. Y claro, luego tengo que aligerar ese proyecto. Entonces, para aligerar el proyecto, hacer esta gestión de datos, me tengo que ir a archivos externos. ¿Lista de archivos externos? Pues también me va a aparecer la lista de archivos externos que tiene un proyecto. Si le damos aquí a la opción, repito, aquí. En este proyecto podéis ver que no tengo ninguno, porque es el cuestionario. Un cuestionario está todo insertado dentro del proyecto de MassPDA. Y Chen tiene una pregunta. Quiero suponer que la versión Windows es bastante parecida a la versión para Mac. Pues te voy a dar la sorpresa de que es exactamente igual, más QDA para Windows que para Mac. El archivo del proyecto, que estoy mencionando todo el tiempo, funciona el mismo archivo en Windows y en Mac. Y no es 100% igual. Tú sabes que en Mac hay aquí unos circulitos de colores y aquí tenemos esta rayita, el cuadradito y la aspa. Pues bueno, es lo único que cambia al respecto de... Tú puedes tener en el despacho de la universidad un Windows y en tu casa un Mac. Y el mismo proyecto te lo llevas a un sitio y a otro. Y además, la curva de aprendizaje es cero, porque con la explicación que estoy yo haciendo hoy, igual dará estar haciéndola con Mac, porque sería exactamente lo mismo. Es el único programa de este tipo que es exactamente igual en un formato y en otro. Pues bien, si tuviésemos datos aquí, podríamos visualizarlos. Los que tiene externos, también podríamos empaquetar esos datos. ¿De acuerdo? Podríamos empaquetarlos para compartirlos con miembros del equipo de investigación y desempaquetar un archivo de datos dentro de un proyecto. Es decir, que la carpeta que estábamos viendo de externo, pues la vamos a gestionar desde aquí. Al almacenar documentos en carpeta de archivos externos, si tuviéramos en un proyecto, nos van a aparecer aquí. Si os acordáis de mi diapositiva de antes, cuando preparé las diapositivas, ya me encargué de tener... de tener aquí archivos externos que poder manejar. En un proyecto tenía 112 documentos guardados como externos y se había reducido, fijaros, de 216 megas a 19 megas al proyecto. Por eso es interesante lo que os estoy comentando de la gestión de los datos con esta carpeta. Almacenar documentos, listarlos. Es importante que os suene todo esto cuando vais a hacer un proyecto de verdad. Cuando estáis aprendiendo, pues son cosas que no suelen estar en los cursos, en los temas introductorios, pero a la hora de hacer un proyecto de verdad es muy importante. Bien, tengo aquí también este comando, que es el comando de archivar datos para cumplir con las directivas de la Unión Europea. Rescato del otro monitor el cuadro. Y podéis ver cómo tendríamos la posibilidad de exportar toda la información y comprimirla en un único archivo. También tenéis la posibilidad del documento que no queráis, por el motivo que sea, lo activáis, activáis los que queréis incluir y se introducirían. A veces tenemos documentos que son memos que hemos convertido en documento, que los hemos codificado, es información nuestra, metodológica interna, que no hay por qué compartir con un cliente. Son procesos intermedios de funcionamiento que nosotros hacemos. Entonces, eso lo podéis descartar e incluir solo. Simplemente nos llevaría toda esta información. Nos va a crear un archivo zip. Lo guarda en el ordenador. Y ya lo tengo creado. Lo tenéis aquí. Bueno, a mí me lo crea con RAR porque el zip no lo tengo. Y tenéis aquí la lista de códigos, los datos estadísticos, las variables, en diferentes formatos, los metadatos, tenéis el memo, esto era el memo, acordaros del memo, del documento y los documentos. Toda la información que vais a compartir de vuestra investigación. Todo esto es obligatorio, ¿de acuerdo? En investigaciones públicas. Puede parecer una cosa accesoria o instrumental, pero bueno, también es bueno repasarlo en este taller introductorio, pero técnico de diferentes aspectos del programa. Bien, como he llegado al final del menú inicio, voy a cambiar de menú y voy a enseñaros el menú informes en el que tenéis diferentes herramientas del proyecto para sacar la información y compartirla. Bien, tenemos aquí el publicador inteligente. El publicador inteligente va a generar este archivo de Word que os comentaba del proyecto, ¿de acuerdo? De todo lo que tenéis. Voy a marcar, por ejemplo, unos temas en concreto, no todos. Tenéis aquí los temas principales del proyecto. Si vosotros queréis, los podéis añadir todos, seleccionándolos todos o hacer solo una parte de ellos. Yo voy a elegir las funciones del tutor. También podéis elegir los documentos que queráis. Si tenéis varias carpetas, varios grupos de documentos. En mi caso, como solo tengo los cuestionarios, pues voy a decirle que genere todos los cuestionarios, todo lo que se ha codificado, pero con las funciones del tutor. Solamente lo veis aquí. Como tengo la estructura, voy a seleccionar solo esta parte. ¿Perdón? Le digo OK. Y aquí debería escribir un título. ¿De acuerdo? Como es un cuestionario que tiene un flujo metodológico cualitativo y otro cuantitativo, pues voy a decirle que es un estudio. Podéis añadir una imagen, un logo, un logo corporativo de la universidad donde estéis, una imagen. Esta parte más cosmética me la voy a saltar, pero bueno, supongo que entendéis que si le dais aquí, seleccionáis la imagen y ya está. Opciones, incluir los comentarios, podéis incluir los segmentos que estén con un determinado peso o no. Esto del peso es una ponderación adicional que tiene el programa Más Cudria. Fijaros como aquí, en la barra esta inferior, tengo el icono de los pesos y siempre cualquier segmento que queréis lo creará con un peso cero. Pero tenéis la posibilidad de crear segmentos con peso desde cero hasta cien. ¿Por qué? Porque es un criterio que vosotros elegiréis para aquellos segmentos más vívidos, interesantes y representativos de una idea, darles un peso mayor. Entonces, por defecto, si no os interesa esto, lo dejáis como cero. Pero yo también lo he utilizado cuando estamos haciendo un análisis y estamos buscando la saturación teorética, es decir, el punto en el que ya no se va a codificar más y debemos de tener el análisis, yo hacía un criterio, pues ponía pesos 1 y 2. Si el peso 1 lo aplicaba para las codificaciones nuevas, por eso era la primera vez, y el 2 lo aplicaba para las codificaciones que ya tenía en mi sistema de códigos. Entonces, podía calcular cómo iba disminuyendo el porcentaje de unos al respecto de los códigos que ya tenía en el proyecto. Pero bien, en principio, si no lo utilizáis de momento, no pasa nada porque es una cosa adicional. Es como dicen cuando más azúcar, más dulce. Es una forma adicional. Bien, una vez que lo tengáis, simplemente sería configurar lo que queréis que aparezca. Los segmentos irán ordenados por el sistema de documentos. O bien, si habéis utilizado pesos para ver cuáles son más importantes y cuáles menos, pues los podríais configurar con un orden ascendente o de ese. Entonces, tenemos aquí peso, posición en la fuente. Le voy a decir, la fuente es la información que aparece debajo. Vamos a darle a OK y ya me va a generar este informe. Podéis ver que tengo el informe. Me hace una tabla de contenidos. ¿De acuerdo? Podemos cambiar a la sección que queremos haciendo clic. Y, además de la tab, tenemos en primer lugar la lista de documentos del proyecto. Y luego ya el tema, ¿de acuerdo? Que hemos elegido. Si lo hubiéramos hecho con todos los códigos del proyecto, pues aparecerían aquí, ¿de acuerdo? Tenéis los códigos organizados, contacto continuo. Y aquí me va poniendo las evidencias, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Tenéis separado por códigos toda la información. Motivar, tenéis las evidencias, ¿de acuerdo? Podéis juzgar cuán buenas son o compartir el informe. Para un trabajo podéis ver cómo me las ha ido ordenando. Esta sería, en un momento le damos al botón. Y, como podéis ver, esto es un proyecto pequeño y me ha hecho 14 páginas. Por eso le he dicho que saqué solo las funciones. Porque aparecen organizadas todas las evidencias que tenéis, ¿de acuerdo? Es una muy buena forma de que otras personas vean el trabajo que has hecho. Por ejemplo, en tesis doctorales, para presentarlo a la dirección de tesis. Es interesante verte. Bien, le voy a decir que no lo guarde. A ver. Es posible visualizar... Tengo una pregunta. Maribi dice que interesante. Sí, a mí también me lo parece. Yasmín de las Nieves me dice... ¿Es posible visualizar cada segmento codificado con la referencia bibliográfica que le corresponde? Sí, eso lo podemos ver, pero no con esta herramienta. Vamos a ver. ¿Desea guardar los cambios? No. Esto lo que tendríamos que ver es vista general de los segmentos codificados, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos el nombre del documento, sería la referencia bibliográfica. Aquí habríamos puesto el autor, el apellido del autor, entre paréntesis, el año de la obra y el título. Entonces nosotros aquí al lado tenemos la vista previa del segmento. Lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Podrías ver el comentario al lado del autor, pero en el mes de marzo los talleres que hicimos eran de análisis documental bibliográfico. Eso quiere decir que tenemos una técnica específica para hacer este trabajo de las referencias bibliográficas. Y podéis encontrar los vídeos en el canal de YouTube, de Mascudea, los dos. En mi página, en Kualsoft, también en análisis documental, también están los dos vídeos. Pero ahora que no me ve nadie voy a enseñaros un proyecto en el que estoy trabajando, haciendo un análisis bibliográfico, para que veáis el enfoque que comentábamos sobre las paráfrasis. Fijaros que yo tengo aquí mucha bibliografía, todo es bibliografía, ¿vale? Podéis ver que tengo ya 2.900 codificaciones y yo el artículo me lo estoy organizando hasta por las partes del artículo, ¿de acuerdo? Podéis ver cómo estoy seleccionando pasajes y digo, este pasaje me servirá para la introducción o este para la discusión. Y en la introducción, ¿de qué hablaré? De todo esto. Entonces, yo me estoy, el artículo, además de la codificación temática, lo estoy codificando. Pero también estoy utilizando las paráfrasis. Podéis ver las paráfrasis que escribo. Porque luego, tened en cuenta que tenéis la herramienta de análisis, paráfrasis. Y tenéis categorizar paráfrasis. Entonces, aquí en esta herramienta sí que me aparece el documento y el documento, si somos organizados, como podéis ver, no siempre lo soy. Tengo el apellido, en este caso, de la autora, la fecha y la referencia. Entonces, tengo el segmento que he parafraseado. Como es PDF, pues sabéis que se cortan un poco a la hora de capturarlo. Pero yo tengo aquí mi paráfrasis. Entonces, yo cuando esto lo exporte y junto con los fragmentos del código. Tengo, vamos a ver si podemos ver los códigos. Los códigos también, podréis ver cómo los códigos, cuando complete, tendré mi paráfrasis, el texto original y la parte en el artículo donde lo voy a llevar. No sé si os podéis hacer una idea de cómo estoy haciendo este trabajo. Entonces, no sé si, Yasmín, lo que tú me estabas preguntando tiene relación con lo que yo estaba explicando antes o más bien con la herramienta de paráfrasis que, en mi opinión, es muy interesante. ¿Veis? Yo tengo este artículo, me ha gustado y he hecho varias paráfrasis. También tengo códigos. Entonces, lo tengo todo interrelacionado. Cuando yo imprima esto, me lo pondré en un monitor, tendré el Word del artículo e iré muy rápido ya prácticamente trasladando estas paráfrasis al sitio que me toca. Esa sería la idea. Pero, bueno, también aquí hay decenas de horas de codificar y de analizar y demás. Bien. Cierro la categorización y continuamos con el recorrido que estábamos viendo. Y volvemos a informes. El publicador ya lo hemos visto. Vamos a ver el libro de códigos. Me aparece este cuadro. Y, no, lo que voy a hacer, a ver, es que si trabajo en este proyecto, es muy grande y a la hora de generar, prefiero volverme al del cuestionario, si no os importa. No, gracias a vosotros, no digáis a nadie que os lo ha enseñado, los 58 que somos. Bueno, si no supiera que la persona que me lo ha encargado está asistiendo al webinar, no lo hubiera enseñado. Yo supongo que no se va a enfadar porque os haya enseñado un momentito. Bien, vuelvo al proyecto en el que estamos y cambio al libro de códigos y tengo solo los códigos con memos de código. Esto es un memo de código, tenéis la nota aquí. Es como una descripción, un libro de códigos. Podéis ver que en algunos se ha ido introduciendo. Entonces, lo que vamos a hacer, solo los códigos con memos de código se generarán en el informe. Estandardizamos fuente, número de códigos, incluir código superior en el nombre del código, exportar sistema de código con frecuencia. Son opciones adicionales para que el informe quede más interesante. Vamos a darle a OK. Me lo guardaré aquí y empieza. Bien, aquí tenéis el informe, tenéis aquí el sistema de códigos y luego tenéis los nombres de los indicadores con las definiciones. Es un libro de códigos. Tenéis aquí el código. Como podéis ver, a mí me gusta enumerar los códigos para saber en qué estructura corresponde. Y nada, simplemente son las definiciones. También es interesante para documentar un proyecto de investigación por motivos de transparencia. Cuando se trabaja deductivamente y en equipo, pues primero se tiene que hacer el libro de códigos. Y este libro de códigos se traslada al programa. En otros talleres hemos explicado cómo hacerlo. Si queréis, os lo explico ahora en un momento. Tengo aquí, ejemplo, importar sistema de códigos. Tenemos aquí un sistema de códigos. Este sistema en concreto es sobre el síndrome de Ulises, de migraciones. Tengo aquí mis autores de referencia en los que me he basado para el proyecto. Y yo en un Excel he puesto en la cabecera la palabra código y aquí memo. Entonces, esta información se importará automáticamente al programa Mascudea. Se importará automáticamente y tengo mi sistema deductivo. Y, por supuesto, ese sistema deductivo se podrá exportar a un libro de códigos para que el equipo tenga claro lo que se tiene que codificar. Fijaros que si quiero introducir un subcódigo, introduciría la contrabarra en el código principal y luego introduciría el nombre del código. ¿De acuerdo? Tenéis, yo he ido siguiendo estos autores, los expresores y aquí la definición. Bien, vamos a cerrarlo. Bueno, no guardo nada, me vuelvo al programa con el que estoy trabajando y se importará aquí al sistema de códigos. Como son códigos, nos iremos al menú códigos y tenéis aquí el botón, el comando. Simplemente vamos a importar desde el Excel. Aquí os está explicando básicamente lo mismo que os acabo de comentar. Yo se trataría de un cuadro informativo. Le vamos a dar a OK. Yo ya tengo aquí mis datos preparados. Y voy a elegir el archivo. Y lo que el programa hace es importarte, te crea los códigos y su subcódigo, cada uno de ellos. Y aquí tenéis las referencias y las descripciones. Yo vuelvo a repetir el procedimiento del libro de códigos. Solamente códigos con memos. Le digo OK. Y ahora lo tengo abierto, voy a cerrarlo. Bien, ahora me ha cambiado y ahora tengo los del duelo y se han exportado. Lo tenía en Excel, ha pasado por más QDA y ahora lo he sacado del programa. De acuerdo, podéis ver cómo me ha incluido los últimos que tengo para documentar mi proyecto, para añadirlo a la memoria, etcétera, etcétera. Tiene muchas funciones este tipo de informes que estamos generando hoy. Teníais también, si habéis trabajado con resúmenes, con la herramienta de resúmenes, aquí tenéis ya en análisis la cuadrícula de resúmenes, habla resumen y explorador. Si hemos trabajado en el proyecto con estas herramientas, en informes, pues podréis generar el archivo. Y lo tenéis. No va a aparecer nada, o prácticamente nada, porque en este proyecto no tengo trabajo con resúmenes. Está revisando la información. Tened en cuenta, parece que tarde mucho, pero realmente el ordenador con el que hago las prácticas es bastante potente. Si vais a trabajar con un proyecto de verdad, os va a interesar tener máquinas potentes, de acuerdo, para que sea este tiempo de espera el menor. Pues bien, en la columna resúmenes no tengo nada. Podéis ver que me aparecen los segmentos, aquí tengo el código, aquí tengo el segmento. Y en la columna está vacío, en este proyecto no hay, no tengo resúmenes, pero bueno, aparecerían en esta columna junto a su segmento de referencia. Sí, Yasmín pregunta si podemos ver de forma rápida cómo ir generando un resumen claro, sin mayor problema. Lo primero es comentar que los resúmenes es una forma, como antes he comentado, de conceptualizar. Es decir, primero codificaremos el material, codificaremos, en mi caso, los cuestionarios. Y luego me iría al menú análisis y entraría, podemos decir que los pasos, los botones están organizados por la secuencia en la que lo tengo que trabajar. 1, 2 y 3, de acuerdo, si paso aquí primero no habrá nada, o aquí, tengo que empezar siempre por el 1. Le doy a la cuadrícula de resumen y esto es la forma de trabajar de la cuadrícula de resumen. Podéis ver que tengo todos los participantes y todos los códigos del proyecto, de acuerdo. Me centro en las funciones del tutor y este cuadrado me indica dónde hay información, dónde se ha producido la codificación. Yo tengo la posibilidad de añadir un resumen de esta información con mis propias palabras aquí. Sobre todo cuando haya dos o más codificaciones. Aquí tenemos dos, de acuerdo. En orientar se ha codificado dos veces. Entonces nosotros lo que haríamos aquí sería un resumen. La idea de orientar del tutor me ayudó a familiarizarme con la plataforma. El tutor debe informar correctamente de los pasos a seguir para superar el curso adecuadamente. Esta función de orientación tiene un componente tecnológico adicional a la función orientadora propia del tutor. Por ejemplo, ese podría ser mi resumen. Veis como ahora al añadir un resumen se ha coloreado. Yo seguiría avanzando por ideas e iría resumiendo toda la información que tengo con mis propias palabras. ¿Qué ocurre? Esto crea una serie de ideas más abstractas que los códigos que tengo y luego puedo pasar aquí, por ejemplo, a la tabla resumen. Aquí en la tabla resumen lo que voy a hacer es generar una nueva tabla aquí con este icono que tengo y selecciono, de acuerdo, los documentos y códigos con los que voy a trabajar. De acuerdo, tengo aquí la información, podéis ver, o las variables que también podéis cruzar. Entonces, de esta forma lo que estamos haciendo es generar una matriz en la que vamos a tener los diferentes resúmenes que tenemos en el proyecto. Aquí va a aparecer el que yo tengo, pero en teoría de todos vuestros cuestionarios tendría que aparecer el concepto y luego el resumen. Esta idea de los resúmenes, si me permitís un instante, os la voy a contextualizar un poco mejor con una diapositiva de otro curso, de un curso presencial nuestro, esos cursos presenciales que ya no sabemos cuándo se volverán a hacer, porque con la que está cayendo no vamos a salir de casa hasta el año que viene, por lo que veo yo. A ver, aquí lo tengo. En metodología cualitativa, la idea de las matrices es muy importante. Si nos remontamos al trabajo de Miles y Huberman, podréis encontrar un vínculo directo con lo que os estaba comentando en los resúmenes. Aquellas de vosotras y de vosotros que estéis habituados a trabajar en el mundo de Miles y Huberman, pues habréis reconocido que lo que estamos haciendo es conceptualizar. Esta matriz de perfil o temática del profesor Cukar es el autor de Mascudea. Lo que me dice es que puedo realizar el análisis de diferentes formas, el análisis de los datos. Puedo, del participante uno, de cada una de las unidades de análisis que tenga, puedo hacer un resumen del caso con todo lo que este participante ha dicho del tema A, del tema B o del tema C. Y también cuando tenga el resumen del caso hecho, puedo categorizar hacia abajo, del tema A que han dicho todos los participantes, del tema B que han dicho todos los participantes, etc. Esa sería la idea. Entonces, con la herramienta del resumen, lo que estamos haciendo es una matriz cualitativa. Estamos cruzando temas por participantes. Esta sería la idea que tenéis explicada en uno de los cursos para que entendáis. Por eso, a la hora de diseñar este taller, quise incluir la herramienta de los resúmenes también, porque aunque a lo mejor a algunos de vosotros no suene o no le veáis la utilidad directa, ya os comento que va a ser muy importante en el tema de la investigación cualitativa entender estas matrices y diagramas. Tenéis en diagramas todas las herramientas visuales de Mascurea. También son muy importantes los diagramas. Si os fijáis, cuando he importado los códigos, la encuesta que he importado, lo primero que he hecho ha sido cambiar el color de los temas. ¿Os acordáis que lo he cambiado? ¿Para qué? Para aprovechar todas las herramientas gráficas que tiene el programa para obtener resultados. Esta sería la idea. Maisie Huberman. Resúmenes. Matrices cualitativas. Es uno de los pocos programas que las hace él solo. Yo he tenido con otros programas que no me apetece citar experiencias a la hora de generar outputs y es frustrante la limitación que tienen, pero en este caso no. Una de las grandes ventajas, si os fijáis en todos los procesos que estamos haciendo, os voy a enseñar una tabla cruzada. Vamos a poner por género. Vale. Podéis ver el cuestionario, el posexo, cómo se han distribuido, los diferentes temas y siempre cualquier cuadro de diálogo del programa, podréis, derecha, exportar a Excel, parte cuantitativa, todos estos valores en numérico. A Word. Y aquí tenéis la matriz interactiva. Tenemos la matriz interactiva. Vamos a ver. En la que nos van a aparecer las evidencias. A ver qué está pasando. ¿Por qué no me enseña los códigos? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué no me lo enseña? Ay, mira, no, esto no está fallando. Tendría que aparecer aquí. Qué raro. Tendrían que aparecer aquí los códigos. Vamos a activar los primeros y por eso no creo, pero bueno. Se activaron, se han activado. Qué raro. Se me ha quedado. Esto lo tengo que investigar porque me tendrían que aparecer aquí los códigos. A ver. Activo los documentos. Tampoco aparece. Bueno, en teoría tendrían que aparecerme aquí todas las evidencias listadas. Como aquí las exporta en valores numéricos, pero lo que no entiendo es por qué no me las está sacando. A ver. No, no quiero. Voy a ver otro proyecto. En este. En este. Es que en este no tengo variables. A ver, dejadme un segundito. Yo también soy cabezota cuando se me mete algo en la cabeza. A ver, un momentito. ¿Cuál tendré? Vamos a ver. Activo el cuestionario. Activo los códigos. Me voy a métodos mixtos. A ver. Sexo, mujer. Solo para documentos activados. Vale. Y ha dejado de estar cerril y ya lo he conseguido volver al sitio. Tenéis aquí la matriz de segmentos interactiva. Y en la tabla cruzada, hombre, mujer. Solo documentos activados. Correcto. Y solo. La tenéis aquí. Ah, bueno. Ya estaba asustado yo de que estaba cerril. Ángela me pregunta. ¿Me tengo que marchar? ¿Estoy evaluando seguir el pulso completo? Como siempre, ha sido muy interesante. Saludos desde Roma. Ángela, pues nos vemos. No, estamos terminando. Me queda una cosa solo, pero ya en el vídeo la puedo subir. Ya sé que me estoy alargando un poquito. Encantado de haberte tenido aquí. Nos vemos. Bueno, aquí tenéis la posibilidad que os comentaba. Esta sería la idea de lo sencillo que es obtener esa matriz. Y, por supuesto, que esta información se puede volver a exportar. Bien, me queda por mostraros una cosita. El mismo proyecto, en el menú de informes, podéis utilizar este comando. Exportar todo el proyecto a formato Excel. Es súper interesante. A vuestros clientes o jefes o jefas les va a encantar. Simplemente dándole a exportar, me va a generar un Excel donde está todo lo que tiene el proyecto. Fijaros en las pestañas. Hay un índice, la información de todo el proyecto. Es verla aquí. ¿De acuerdo? Sistema de documentos. También con sus codificaciones. Sistema de códigos. Todas las codificaciones organizadas por los subcódigos, como podéis comprobar. Segmentos codificados, los diferentes colores. Los segmentos codificados, toda la información. Los memos que tiene el proyecto. ¿De acuerdo? Los tenéis aquí. Estaría aquí el texto del memo. ¿Vale? Toda la información que en el proyecto se... Resúmenes, si tuviera el proyecto. El proyecto, vínculos, no tiene, etcétera, etcétera. Como podéis ver, es una documentación impresionante que recoge todo lo que tiene el proyecto. Tengo una pregunta de Sandra. Ahora que ya pasamos al turno de preguntas y lo primero voy a hacer abriros los micrófonos para mayor comodidad. Y que preguntéis. A ver, Sandra pregunta. ¿Cómo estoy? Perdona, perdona. Sí, preguntaba que cómo os puedo llegar a la tabla Excel o esta última. ¿Qué paso habías dado previamente? Sí. ¿Lo podría repetir, por favor? He vuelto al menú informes. Ah, informes, vale. En exportar, la última opción. Vale. En exportar, la última opción. ¿De acuerdo? Podéis, tenéis muchas cosas que se pueden exportar. Pero yo me he centrado en esta porque en el pasado lo he utilizado y me ha dado muy buen resultado. Y como habéis visto, un Excel chulísimo de todo el proyecto. Sí. Vale, muchísimas gracias. De nada, Sandra. ¿Alguna otra pregunta? No, en principio no. Gracias. Cecilia, muchas gracias a ti. Que vaya bien en Zaragoza. O por lo menos desde lo que veas desde tu ventana. Aquí en Alicante he dejado de llover. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Se está despidiendo los compañeros y compañeras. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Y la semana que viene, no, el 29. Semana que viene me han dado vacaciones. No, no me las han dado. No sé por qué no han puesto webinar. A ver, a ver, un segundo. Que me preguntan. Tengo una pregunta. A ver, a ver. Es que se están despidiendo todos tan rápido. No. Que se me escapa una pregunta. A ver. Un segundín. Disculpe, una pregunta. Sí, sí. Adelante. Estos videos los vas a subir, se van a subir después a YouTube. Sí. Lo estoy grabando todo. Y lo vamos a subir al canal de Mascudea de YouTube. Estará, pues, no sé, supongo la semana que viene, porque los editan y todo eso. Y los suben allí al canal en unos días. Sí, sí. Estamos subiendo a los todos. Vale, qué bueno. He llegado muy tarde. No pude llegar antes, pero claro. Mil gracias. No, no pasa nada. Sin problema. A ver. Sí, muchas. ¿Puedo? Sí, sí, sí. Hola. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy interesante. Supongo que lo tenéis en otro curso. El tema de cómo importar datos desde Twitter. Datos desde Twitter lo he tratado en otras ocasiones. Ah, vale. Pero no me importa ahora en un par de minutos hacer un breve recorrido, si le interesa. Vale. Sí, gracias. Simplemente nos situamos como siempre en el menú importar y nos vamos a datos de Twitter a la hora de importar. Sí. Yo lo que voy a hacer es abrirme el navegador. Sí. Y me voy a poner aquí una ventana. Sí. Y le voy a dar a Twitter para que entre ya en mi cuenta. Ok. Tiene que entrar en tu cuenta, ¿verdad? Sí. Sí. Lo que se va a conectar es a mi cuenta. De hecho, yo tengo cuentas para la práctica. No porque yo utilice Twitter. Pero bueno, nos iríamos a importar datos de Twitter. Muy bien. Sí. Ahora se va a conectar a Twitter, pero se va a conectar a mi cuenta. Sí, de acuerdo. Entonces, entramos, me abre una pestaña en la que me dice la autorización. Esto es algo estandarizado. Le damos a entrar. Ella me dice que me vuelva a Mascudea. Ya está el procedimiento. Y ya se ha conectado con mi cuenta. Con tu cuenta, sí. De acuerdo. Marco la casilla para que no voy a hacer un uso publicitario de la recuperación. Y le digo las palabras que quiero buscar. Por ejemplo, vamos a poner el nombre de mi localidad. No voy a poner COVID-19, porque si no, es de dos horas. Sí, sí, sí. En cualquier idioma vamos a seleccionar, por ejemplo, en español. Hay que entender que recupera los datos de la última semana. Por tanto, si se vamos a recuperar de Twitter en un mes, tenemos que hacer una estrategia de recuperación. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Una vez que lo tenemos, incluir retuits. Le digo buscar. Y me aparecen 562 de mi ciudad, de lo que se está diciendo. Y le digo importar datos. Entonces, en el proceso de importación, lo que me va a pedir es qué etiquetas de Twitter quiero codificar automáticamente. Es decir, voy a poder codificar automáticamente los hashtags que quiera, ¿de acuerdo? Y ya tengo unos contextos adelantados para el análisis. ¿Vale? De acuerdo. Sí, sí. Si voy muy rápido, con todo con... No, no, te he pedido. Sí, sí. Ahora es cuando me pregunta qué quiere codificar automáticamente. Entonces, yo selecciono los temas de... Yo me quedo en casa, no te aburas, quédate en casa. A ver si hay alguno divertido. De acuerdo. Entonces, Camilo Sexto. Aquí se va con lo mismo. Vamos a ver cuál selección. Emprendedores. Pues depende de lo que queramos. De la ciudad. Seleccionas el que tú quieres. Sí. Y ya me los he codificado. Sí, y ahora le damos OK. Muy bien. Y codificar. Y me los está codificando automáticamente. Me ha creado los códigos aquí. Entonces, siempre yo lo primero que hago es diferenciarlo. Sí. Y me ha creado una tabla donde están todos los switches. Sí, lo veo. La fecha, etiqueta, tipo. Muy bien. Toda la información. De acuerdo. Muy bueno. Entonces, nosotros vemos que ha codificado automáticamente cada tweet. Sí. Nosotros quisiéramos codificar la información de dentro ya en una etapa. Posterior, sí. En el análisis. Ya simplemente tengo que seleccionar el fragmento de información, botón derecho y codificar. Vale, muy bien. Pero en este caso, en los trabajos que yo he hecho de Twitter, lo que hago es aplicar la estrategia del análisis exploratorio que comentaba que voy a tratar el día 29. Ah, genial. Pues, esa información, lo que le hago es utilizar la frecuencia de palabras, utilizar la codificación automática a partir del resultado de la frecuencia. Entonces, primero hago unos automatismos y luego ya paso a la parte manual más detallada. De todas formas, en un tweet no hay información como en una entrevista. Ya, ya. Y la gente se repite como un loro. La experiencia que tengo era un análisis político, de politología, claro, en las elecciones parecían todos un loro. Ahora bien, lo que también le quiero enseñar en análisis, esto ya lo tengo importado al proyecto. Fíjese que se ha quedado tweets del 1 al 367 y me crea un memo con la estrategia que he seguido. Y si quiero ir a análisis, me voy a Twitter y le diría analizar tweets, autocodificación. Sería para volver a hacer la autocodificación y analizar. Selecciono los que quiero y aquí ya me pasa a un menú donde los tengo de una forma diferente, ¿de acuerdo? Y podemos ver, por ejemplo, pues, las nubes de palabras con las mayores palabras que han aparecido. Evidentemente esto, se puede excluir la que quieras, los artículos. Y ya frecuencia mínima 4, a medida que vamos cambiando, van apareciendo las fiestas, positivos, fallecidos. Las temáticas ya las podemos ver aquí. Y luego podemos cambiar a estas estadísticas. Esta última semana, ¿cuándo más se mandaron mensajes? El miércoles. Cambio. ¿A qué hora se mandaron? A la mañana, a la de 11 a 12. Fíjese, en las elecciones políticas, mandaban los tweets por la noche, de 11 a 12 de la noche. Era curioso cómo cambian. Tipo, tweet, retweet, tengo una serie de estadísticas, palabras más utilizadas, hashtags. Es un poco una información contextual de la búsqueda que he hecho. Eso serían las posibilidades que tiene Mascudea con Twitter. Genial. Sé que están trabajando en algunas cosas más desde Alemania, pero en momentos eso es lo que tenemos. Genial, sí. Me interesa el trabajo que estamos haciendo. Sí, muy bien. Pues nada, pues esto era lo que le voy a preguntar. Voy a ver si hay alguna otra pregunta. Una pregunta. Pues nada, la gente se está despidiendo. Una pregunta. Sí, yo quería hacer una pregunta. Sí, adelante. ¿Me dice el nombre, por favor? Sí, Alba. Alba, adelante, Alba. Me he esperado porque supongo que es de un nivel más básico. Cuando vosotros codificáis con este programa, ¿es posible poner un comentario o es solo a través del resumen que nos has explicado? Maraducha. Tienes un llamada. Es posible añadir, a ver, un momentito. Cuando yo codifico algo, vamos a ver. Sí. Si vamos a crear, por ejemplo, un nuevo código, ¿de acuerdo? Sí. Nosotros creamos el nombre del código y tenemos la posibilidad de escribir un memo de código en la parte inferior. Sí, sí. Ese es. Que sería como la descripción de ese código, por ejemplo. Correcto, lo que aparece aquí en esta zona. Sí, exacto. Sí, sí. También tiene la posibilidad, en este circulito del segmento, si le damos, escribir un comentario al segmento. Eso es lo que yo buscaba. Vale. En la zona de margen, como puede ver, me aparecen los memos, que es esto que está viendo aquí. Y aquí tiene un comentario. Si tuviera paráfrasis, también me aparecerían aquí. Vale. Entonces, esta es la información que sí que se puede introducir y, de hecho, hay varias formas. A ver, tengo una pregunta. Me pregunta, ¿por qué solo se pueden importar datos de una semana en Twitter? Pues porque esa es la configuración de la app de Twitter y más QDA. Esa es la única recuperación que me preguntan. Si alguien tiene más días, pues ya sería, pues, planificar una estrategia de análisis. Y los comentarios, yo creo que ha quedado este tema bajado. ¿Te puedo hacer otra última pregunta, por favor? Sí, 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 no hay problema. Adelante. ¿Es si tenéis algún tipo de correo electrónico de contacto en español para hacer una pregunta, pero puramente técnica? Sí, bueno, si es una pregunta técnica, en el servicio de soporte de más QDA, os la pueden contestar. De todas formas, mi correo está en las diapositivas al principio. No, no lo tengo en el principio. Os lo pongo aquí en el... Vale. Mi correo es Antoni. Y mi página web ha sido un poco de publicidad. Cualso.com. Ya que estoy. Aprovecho. Muy bien, pues... Vale, pues... Si no hay ninguna otra pregunta, si os parece, lo vamos a dejar aquí. 29 de abril, la siguiente sesión. Sí, en nuestra página de recursos tenéis la programación. Sí, todos los talleres me los programo el miércoles a las 4 de la tarde, que es cuando me viene bien. Lo podía poner otro día, pero me los pongo. Y además, siempre sé que los miércoles por la tarde es para dedicarme a esto. Por lo tanto, todos los miércoles tenéis ahí. Genial. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Y cuento con vosotros para la siguiente sesión. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.